Te muestro cómo hacer chorizo con coditos Empezamos con cocer la pasta Yo hice una taza y solo sigan las instrucciones del paquete En una cazuela vamos a poner a freír chorizo Ya dorado el chorizo vamos a agregar salsa de tomate Vamos a dejar unos 3 minutos Después de los 3 minutos agregamos los coditos Y mezclamos muy bien Ya que pasó el minuto vamos a agregar cualquier queso que tengan que se gratine Lo agregamos, apagamos el fuego y tapamos y dejamos así que se gratine Ya nuestro queso se derritió Y ahora si a servir Pero tenimos a preparar esta receta facilísima de hacer y riquísima Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima Chau! 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 Chau!